Hola, me alegra verte de nuevo. Llegas justo a tiempo para que revisemos una gran estrella de la familia EGT, literalmente. Extra Stars tiene una amplia y variada selección de apuestas para elegir, así que también puedes ser la estrella del día de cualquier persona. En Extra Stars, nuestro símbolo protagonista es, como era de esperar, una estrella. Hay muchos premios que puedes obtener. Incluso las cerezas pequeñas y los limones son estrellas por derecho propio y pueden darte premios de hasta 2.000 monedas. Tu estrella siempre está en ascenso, de aquí en adelante con ciruelas y naranjas que pagan hasta 3.000 monedas. La estrella del espectáculo de la tabla de pagos son los 7, con hasta 20.000 monedas. El Wild Star expandido también traerá un nuevo giro en un intento de otorgar aún más premios. Además, la función Jackpot Cards puede aparecer después de cualquier giro y se presentarán 12 cartas. Debes saber que detrás de cada carta hay un premio instantáneo y puedes seguir ganándolos hasta que tengas 3 cartas del mismo palo y entonces el bono finaliza. Todas las ganancias de menos de 7.000 monedas también se pueden apostar en la función Gumball. Para duplicar tu apuesta, todo lo que tienes que hacer es adivinar correctamente si una tarjeta de juego es negra o roja. No olvides dejar en los comentarios tu opinión después de usarlo. Me encantaría saber lo que piensas. Gracias por acompañarme hoy y recuerda suscribirte a nuestro canal para ver mucho más contenido que tenemos listo para ti. Activa las notificaciones para que seas el primero en verlo. Nos vemos muy pronto.